Hay un atractivo misterioso e interesante en la costa de Yabucoa, en lo que se conoce como la Cueva del Cabro. Y es que cerca de esta cueva hay una peña, hay una piedra de granito que la naturaleza la partió en dos pedazos. Por años la piedra de la Cueva del Cabro ha despertado la imaginación de los yabucoeños. Algunos le llaman la piedra picada, otros le llaman la piedra jendía, otros la piedra rajada y hasta las guaretas. Y aunque su forma ha dado rienda suelta a la imaginación de los yabucoeños, a la hora de ponerle un nombre, lo cierto es que el enorme peñón de granito, ubica en el barrio Camino Nuevo, mide unos 20 pies de alto por 30 de ancho y en efecto está partida en dos. Esa piedra figura entre los atractivos turísticos del pueblo costero de Yabucoa. Juan Lozada, director de turismo de Yabucoa, le explicó a primera hora este fenómeno de la naturaleza y este atractivo allí en Yabucoa. Veamos. Sí, nos encontramos aquí en el sector del negro del barrio Camino Nuevo. Nos encontramos actualmente exactamente en la piedra que hice en la piedra de la Cueva del Cabro. Ya ustedes pueden ver que a mi espalda aquí tenemos una piedra que está perfectamente sesionada en dos partes iguales. O sea, se desconoce si se le ha hecho algún estudio a esta piedra para determinar cuáles hayan sido las posibilidades de haberse separado así. Mi teoría base de que le llaman a esto la piedra de la Cueva del Cabro, aunque le hemos preguntado a residentes de aquí de mucha edad, nos dicen que siempre la han llamado así. Pero como estas orillas de estas costas estaban un poco más lejos y en ese tiempo la gente tendían a tener muchos animalitos y aquí al lado hay como una cueva. Que quizá algunos cabros utilizaban esto aquí para guarecer un poquito de las inclemencias del sol y el tiempo. Y de ahí pues quizá los vecinos pues forjaron una historia, la piedra de la Cueva del Cabro. O sea, que no es que estemos por ahí inventando, estamos hablando lo que se ha recogido de los residentes que son de aquí. No se puede inventar, no podemos irnos por encima de la realidad de los residentes que habitan aquí. Sea piedra picada, sea piedra hendida, sea piedra rajada o las guaretas, a la verdad que es un atractivo. La naturaleza no da tregua. Increíble pero cierto. Vaya a Yabucoa y disfrute de estos atractivos turísticos. Lo dijo Junior Muñiz. Papá de Leite en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. Café Bakery en 25 de julio, Yauco, 856-8269. M&M Auto Service, Comercio Final Yauco, 267-3136. Restaurante de Leite, en el C&C Professional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. El desvío número 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Gemelos Auto Park, en 4 calles, Yauco, 913-0000.